Esta ninfa es sin duda una imprescindible en toda caja de pescador de mosca que se precie como tal. Con sus orígenes en la pesca mosca ahogada, es más que famosa por su efectividad y adaptada a los nuevos materiales y montajes tipo perdigón, es una de las mejores opciones para comenzar nuestras jornadas de pesca en ríos que desconocemos. Dentro del montaje de esta ninfa, y esto es una costumbre o manía personal, no la monto con cabeza plata nunca, solo cabeza dorada o cobre, y esto es lo que me ha dicho la experiencia personal. Sobre el montaje es tremendamente rápido y simple, anzuelo fino para ninfa, yo normalmente lo monto desde un 16 a un 20, bola de tungsteno dorada o cobre en 2,3, 2 hasta 2,8, glow bright floss hot orange, creo recordar que es el número 7, floss fino negro para perdigón y cola espardo oscuro. Finalmente una capa del book off para endurecerlo con luz ultravioleta. comenzamos con el montaje. comenzamos con el glow bright floss del número 7, es el hot orange y empezamos poniéndole la base. seleccionamos las fibras de pardo, yo normalmente las hago de pollo, son más blanditas y me gusta que tenga bastante penca. Y las sujetamos al anzuelo. me gusta que queden un poquito levantadas, por eso le doy esa vueltecita por detrás de las colas. ahora le ponemos el floss negro perdigón para hacer el resto del cuerpo. con esa pequeña vuelta que le he dado lo que he hecho ha sido sujetar ya directamente el hilo naranja con el cual ya lo puedo cortar. vamos tapando la parte naranja hasta que dejamos el espacio que nosotros queremos que se vea en la ninfa. y terminamos con el nudo. ahora ya solamente queda darle con el barniz la capa muy fina, lo más fina que podamos hacer. porque de esta manera mejor va a navegar nuestra ninfa y más rápido hacia el fondo. endurecemos el barniz con un láser ultravioleta. y la ninfa ya queda terminada. espero que os haya gustado y que os de tantas alegrías como me da a mí esta ninfa normalmente pescando en el río. un saludo y hasta el próximo vídeo. y